En materia de salud mental, los niños y los adolescentes han pagado un precio muy alto en esta pandemia. Han tenido que renunciar a muchas de las situaciones que les eran cotidianas en su vida. La escolaridad, la socialización, la recreación, el ejercicio físico, el contacto. Y las consecuencias psicológicas del confinamiento y el acceso a tecnología tienen que ver con el sedentarismo, con el estar encerrados, con la falta de ejercicio físico y en otros casos con la adicción a medios tecnológicos y la adicción a internet. Es muy importante que ellos entiendan que esto no va a ser para toda la vida. No sabemos cuánto va a durar, pero ya nos estamos moviendo hacia un retorno a una nueva normalidad. Cuando vemos que los comportamientos de estos niños y adolescentes permanecen en el tiempo de una manera patológica, es decir, son no adaptativos, crisis de agresividad permanente, llanto permanente, dejan de dormir, dejan de comer, por ejemplo, ahí tenemos que buscar ayuda, tenemos que levantar la mano, tomar el teléfono y buscar ayuda. Es normal que durante estos procesos en donde la salud mental está afectada, los niños, pero especialmente los adolescentes, no quieran contarle los problemas a sus padres. Es excepcional que un adolescente le cuente sus problemas de su intimidad, de su interior, a un padre de familia. Un profesional en salud mental, psicólogo, psiquiatra infantil o psiquiatra de niños y adolescentes tiene la capacidad de poder entrar de una manera más profesional con esos niños y adolescentes, de una manera confidencial, ganándose la confianza del niño y del adolescente y logrando encontrar en ese diálogo si realmente ese silencio o ese ensimismamiento implica un riesgo de salud mental o es un fenómeno transitorio que puede incluso cursar con la normalidad. La infancia y la adolescencia no es otra cosa que ir adaptándose al cambio, que ir adaptándose a lo que se le proporciona el contexto. Entonces ellos aprenden fácilmente y son mucho más tolerantes que los adultos. Para más información sobre temas de salud mental, ingrese a www.háblalo.com.co También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488.